Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Carblogs. Estamos aquí en un nuevo capítulo de Alien Isolation y vamos a continuar la partida donde la dejamos. Continuar partida. Vale, pues como podéis ver aquí es donde la habíamos dejado en el anterior capítulo. No sé si tengo que ir por la puerta azul o por la puerta roja. Vale, por la azul. Nada, como mirar el mapa. Bueno, para algunas ocasiones. Pero vamos a ver. ¿Qué nos prepara la puerta azul? Vamos a ver qué hay. Vale, piezas que no puedo... Bueno, no parece que haya nada en esta sala. Vale. Sigamos. Investigando enciéndete. Eso, enciéndete. Tú enciéndete. Vale, en teoría... Tenemos que desactivar Apolo. No sé qué es lo que tenemos que hacer en Apolo, la verdad. Pero el Apolo este ha matado... Ha matado... Uy. El Apolo ha matado a Samuels, que al final no era malo. Era bueno, Samuels. Y hemos descubierto que la mala de la película era Taylor. Oye, 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 oye. ¿Quién es ese? Sí. Vamos a ver. Soy el jefe. Algo no va bien con vuestros sintéticos. Los que me llevé para desmantelar la zona residencial inferior se pararon de repente. Empezaron a decir no sé qué sobre una orden de contención de riesgos. Los intentaron entrar en la cabina de control y luego se largaron sin más. Ya sé que siempre me quejo del mal rollo que me dan esos cabrones. Pero no me digáis que esta vez no tengo rollo. Sí, es que da mal rollo. Es cruzan los cables. No sé si me puede ver. Mañana tengo una reunión con Sperdin. Es un sintético, ¿no? Cuatro cosas. Así que cuando te eche la bronca a ti, ya sabes por qué es. Vale. A ver. Aquí. El euro. El coso este. Esto. Y esto. Vale. Uy. Corre, corre. No creo que hay nada. Qué hueco hay que hay que hay turbinas. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Vale. Corre, corre. Tengo que ir por... Aquí. Y ahora por... Ahí. Ah, vale. Ahora la puerta roja. Guardo, guardo. Voy a guardar, voy a guardar. No quiero lios luego. Venga. Set. Vale, vamos, vamos, vamos. Me ha dicho que me tengo que dar prisa. Vale, ahora... ¿Me voy a poder investigar la habitación esta? Sí, ya la investigo. No creo que... Vale, terminal. Venga, seguro que me cuentan algo súper interesante. Pero que no quiero leer. A todo un error. Venga, hombre. Venga, vamos, vamos. Rápido, 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 rápido. Vale. Sí, por aquí. Hola, no hay nadie ahí malo. Venga. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Genial. A ver, espero que corra. El error del servidor es esta. Vale, ya estoy. ¿Qué hago? Corre, corre. Venga, 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 venga. Accede a Apolo. Venga, voy rápido, que me ha dicho que me he deprisao. A ver si qué pollo aquí. Buena suerte. Ripley, te estás adentrando mucho en Apolo. Tu señal de radio queda a veces más de mí. Voy a acabar perdiéndote. Joder. Cruza los dedos a ver si hay suerte, ¿vale? Ahí abajo te encontrarás con muchos amigos. Podría ser peligroso. Samuel se sacrificó para que yo pudiera llegar aquí. No sé por dónde tengo que ir. Tengo que intentarlo. Se le veía un tipo agradable para ser un sintético. Es verdad. Era mi súper amigo. Aunque no creía en él. Jeje. Eh, ¿qué pasa aquí? Uy. Ya estoy. Venga, a guardar. Vale. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Accede a Apolo. Ostras, esto es muy tocho. Control, consulta con humanos. Vale. Eitanol. Vale. Eitanol. Sí. La entrada principal está cerrada. ¿Tienes alguna sugerencia? No te oigo, Ripley. Tu señal es muy débil. ¿Ricardo? ¿Qué? ¿Pero? Si puedes oírme, busca otra manera de estar en contacto. Algo le pasa a mi receptor. Sí. Pero se va. ¿Qué? ¿Qué? Ostras, Pedrín. ¿Tengo que llegar ahí? ¿Y de coña? Partida. No te lo vas a creer. Han vendido a Sebastopol. Tenemos comprador. Quedan semanas para que desmantelen este lugar. Y van y cambian de idea. Después de tanta visita y tanta visita, parece que las negociaciones siguieron adelante. Se ve que alguien de la compañía chasqueó los dedos o algo. Acabamos de recibir un mensaje de confirmación y encima están cambiando las reglas operativas de Apolo. O sea que me da que el trato está firmado. Madre mía, hay gas por todos lados. Se anuncia a los accionistas. Menudo alivio, ¿eh? No. Ah, coger. Ah, máscara de gas. Vale. Interesante. Qué susto me da. Vale, vale, vale. Tengo que tener cuidado, eh, que no me vean. Tengo que ir hasta allí. No está, ¿no? Ostras. Vale, está ahí, está ahí. Sí, 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 me ha visto un poco. Vale, la zona dinámica. Ahora se queda ahí un poco y aprovecho y paso. No me atrevo a tocar eso que hay. No me atrevo a tocar eso que hay. Si no, no me atrevo a tocar. Joder. Vamos a ver Ah, vale, pues aquí le vacilo un poco Ven, ven Ah, que hay dos No, no, es que no hace falta que me los expliques Corre, corre, corre Corre, corre, corre No, si se me han seguido Sí, 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 se me han seguido Ah, que me he quemado yo Vaya caca Pues me he matado a mí mismo Me he suicidado No aguantaba más con tanta presión de gente Vale Entonces hemos dicho que Cojo esto Eh, supongo que por ahí También habrá lo mismo Vale, la mascarilla está aquí Algo le pasa a mi receptor Y eso Pues le voy a dar Porque no sé si el juego Considera que lo he oído Así que Vale, aquí se supone Acabamos de despedir Y encima están cambiando las reglas operativas de abono O sea que Medad que el trato está firmado Que quede entre nosotros Hasta que se anuncie a los sanciones Vale, yo creo que Vale, vale Ya no sabes dónde estoy Vale, vale Genial Entonces si me meto por ahí Yo voy al centro Que en el centro hago caca No hago nada en el centro Nada, tengo que ir por aquí Básicamente Y aquí No puedo dejar que me vea Vale, vale, vale No me he visto, no me he visto Una se dice No quiero unirme Pero gracias Vale Por aquí Yo Vale Vale, vale, vale Genial Y aquí ¿Qué pasa? ¿Hay otro o qué? No No, pero hay Para guardar Cosa que voy a hacer Guardar Vale, vale Vale, vale Genial Sí Madre mía Vale, entonces Ahora sí Lo puedo hacer Tranquilamente Porque no me están persiguiendo Por aquí Por aquí Por aquí Pues es Este de aquí Este de aquí Este, este de aquí No Me he equivocado Vale, este de aquí No sé ¿Y qué pasa si me equivoco En todos? Salto en la alarma Que lo flipan ¿No? Vale, ya está Arregla Servidor del hemisferio izquierdo Activos Paneles del servidor Del hemisferio derecho Activos Vale Que busque aquí La consola del servidor Derecho Espera Pone No quiero esperar ¿Por qué no me deja guardar? Ah Genial Es donde estaban Los estos Qué bien Bueno, mira Ya que estoy aquí Vale Vamos por el Vale La consola Hemos dicho que está Ah, no Ah Ya sé dónde está Ah Hola Mira, que es una reproducción Apolo Hay Hay androides en la puerta Ransom está desaparecido Hay conflictos con el fallo En la contención de riesgos Están ignorando Cómo quieren los procedimientos De seguridad De los sintéticos Han cortado las comunicaciones Creía que era algo pasajero Pero ahora no sé Dios Van a entrar Bella Susan Que la quiero Me entero Jope Ah, se va a parar Se va a parar Guay Vale Así Vale, vale, vale Vale Si conecto esta zona Debería darme acceso A los sistemas De seguridad Me ha visto Ay Cojones Qué susto me ha dado Vale, vamos a ver Estoy hasta las narices Ya de esta gente Estoy hasta las narices Estoy hasta las narices De vosotros Por cierto ¿No os morís A todo esto? No, es que no quiero Que me lo expliques Ah, la otra vez me he quemado Esto no vale Yo con los cócteles molotón No me entero Bueno, no pasa nada Porque también lo tenemos guardado Vale Vamos a activar esto Rápido Rápido Sí Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Ven, a la primera Venga Venga Vámonos Esto no se puede, ¿no? Ahora No me deja Vale ¿Por qué no me deja? Pues no se sabe Por qué no me deja Pero no me deja Y este señor va muy lento Lo voy a dar a esto Mientras tanto Hay androides en la puerta Ransom está desaparecido Hay conflictos con el fallo En la contención de riesgos Están ignorando Cómo quieren los procedimientos De seguridad De los sintéticos Han cortado las comunicaciones Creía que era algo pasajero Pero ahora no sé Dios, va a entrar Vi a Susan Que la quiero Ay, Susan Susan, te quiere Vale Entonces ahora Hay que ir Tranquilamente Claro Pero ahora hay dos Aquí dentro Vale Si conecto Esta zona Debería darme acceso A los sistemas De seguridad De Apolo ¿Eh? ¿Hay que usar todo esto? Vamos a la consola El servidor Ah Aquí no está Vale Hecho uno Usa el sintonizador Al terminar De la cúpula Que es por aquí ¿No? Vale Corre, corre ¿Qué es esto? Una tele Poca potencia Dices Que bien Ahora ya los conductos Tienen Esto que coño es Me da un poco de miedo Esta zona Venga Venga Vamos a guardar Vale 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 ¿Aquí? No Ah, aquí Vale El sintonizador Hay por ellos Que zona más Pequenita es ¿No? Jopeta Ey, no puedo Tan rápido A ver A ver A ver A ver ¿Qué ponía? Eh Busca un modo De reducir los protocolos De seguridad De Apolo Eh Como Yo qué sé Cómo lo hago Pues aquí Un ordenador Esto no es ¿No? No Aquí no veo Un ¡Holo! Como mola Este es el cerebro De Apolo Pone que es Aquí Pues yo no sé Cómo hacer eso Eh A ver ¿Se puede abrir esto? No Vale Tengo que buscar un modo No 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 quería hacer esto Pero bueno Ah, ah, ah A lo mejor es el ordenador Que había allí Ah Oh Vale Tengo que ir ahí Vale Genial Tengo que coger El Hay otro por aquí No Vale Tengo que coger El conducto este Aquí No es más que aquí No hay malos Uso esto Usar Vale Nada, ¿no? Vale Y aquí No No me expliques nada Aquí tengo que ir ¿Eh? Ahora ya no está No entiendo nada Pues si ponía por aquí ¿Verdad? Ah, no me lo he inventado ¿Qué suena? ¿Qué suena? Vale ¿Esto qué es? Que no venga conmigo Por favor No, 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 no No, 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 no No, 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 no Jopeta Que no quiero nada contigo Espera Espera Vamos a ver Levantate, chica Y vámonos Adiós No me siguen, ¿no? No, no me siguen Vale 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 Vale, pues no sé Lo que tengo que hacer A ver Claro, es que no me da tiempo Tendré que hacerlo Todo rápido No Ostras Es que claro No da tiempo Este Demasiada seguridad Vale Sí, sí Yo sé que hay demasiada seguridad Pero No sé cómo Quitarla Vale Si pone por aquí Pero No sé Cómo Arrancando Cables Estos Pulsa el botón ¿Y qué es esto? Con el botón Ya A ver Pulsa el botón No sé qué significa eso He pulsado los botones Y Ya No 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 era eso Entonces los botones ¿Para qué están? Ah A lo mejor es para esto ¿Será esto? No creo Usar Sí, sí es esto Vale ¿Cómo era esto? Ya me acuerdo Para equilibrar los valores Vale ¿Va a ser eso? Corre Ahora voy a usar el otro Eh No Abre O sea Usa Vale ¿Y aquí qué me cuenta? Ah Vale Se ha desactivado A ver si era eso Esperemos que sí Que fuera eso Sí, sí Era eso Este de aquí Este de aquí Este de aquí Este de aquí Toma ya A la primera Vale ¿Y ahora qué pasa? Uh, que se enciende Voy a guardar Guardar Apolo ¿Qué estás haciendo? Apolo Que la está liando Muy parda Entre el alien y tú Bueno Apolo No serás No serás Un alien ¿No? Bueno, bueno, bueno Esto es la guerra a las galaxias Vamos a ver Bueno, bueno, bueno La trae a la muerte Venga Eso Negativo Pues esta instalación Percibida ¿Cómo? ¡Tadá! ¡Hijos de puta! ¡Qué fuerte! No está en la maldita estación Venga Ah, te dice que sí que está Negativo ¡Joder! ¡Madre! Uh, cómo mola Bueno ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Investiga el reactor principal ¿Sal por debajo? ¡Oh! ¡Qué chulo! Pues vamos por debajo Bueno Sí, claro Ya no existen Es Weyton Yutani Pero esto me va a aplastar o algo Estoy entrando en las tripas de Apolo Porque arriba de la cabeza Pues esto son las tripas Vale Hay un ordenador Vamos a usar el ordenador ¿Qué me cuenta ese ordenador? No digas nada Vale No hay nada Vale Pues vamos a ver Estás en comunicaciones Estoy aquí, Rip ¿Tienes noticias? Ya vuelve Apolo funciona con protocolos De Weyland y Uttani ¿Qué? Sixon se vendió Ricardo Apolo se niega a detenerse Dice que hay un problema Con el reactor Tú eres de la compañía Dile que te importa una mierda Y que haga lo que te dices Lo siento, Ricardo Pero yo no pinto nada Ni yo, ni Samuels, ni Taylor Nada Si importáramos algo Apolo no estaría tan decidido Hacer que nos maten Claro Veamos el problema No sé qué tengo que hacer A ver, espérate Un poquito ¿Esto qué es? Vamos a activar No sé para qué sirve Pero yo lo activo Si está puesto aquí Es para que se use Y entiendo que ahora más Y que esos de ahí No me pueden ver Eh, oigo un este Vale, activa, activa Otra Y otra Yo estoy activando todo esto Sin saber lo que tengo que hacer Ni nada Ni nada Vale Por aquí oigo Aún esto de guardar Me pone que hay un objeto importante Por aquí Vale, bueno Vamos a guardar Venga Vale Pues una vez guardado Vamos a dejar el vídeo de aquí O sea, de hoy aquí No sabemos muy bien lo que hay que hacer Yo estoy activando generadores y esas cosas Pero bueno En el siguiente capítulo lo veremos Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Dadle un like Comentar qué os ha parecido Y nada Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video